El futuro de las ISAPRES se ha tomado la agenda pública, específicamente por la ley corta presentada tarde y mal por el gobierno y por el proyecto paralelo propuesto por un grupo de senadores. Sin embargo, esta es sólo la punta del iceberg. En esta crisis concluyen dos males institucionales de larga data en nuestro país, la inoperancia de nuestra clase política y un grotesco activismo judicial de nuestros magistrados. Lo primero se evidencia cuando constatamos que esta crisis se remonta a un fallo del Tribunal Constitucional de 2010 al cual nuestra clase política no respondió adecuadamente. En su lugar sí lo hizo una industria de abogados que lucró a manos llenas con la judicialización por alzas de los planes de ISAPRES. Esto último fue posible gracias a un activismo judicial instalado principalmente en la tercera sala de la Corte Suprema. En este caso particular la antojadiza Administración de Justicia ha llegado a tal extremo que a fines de 2022 esta sala dictó un fallo que obliga incluso a ISAPRES que no participaron en el litigio en favor de afiliados que no recurrieron a la justicia, atentando contra el principio de relatividad de las sentencias. En esta crisis los que más pierden son los 9 millones de pacientes que usan la salud privada, de los cuales no olvidemos dos tercios están en FONASA. Ellos forman parte de esa gran masa de este iceberg que el gobierno todavía ignora en su obsesión de instaurar un sistema único de salud.